No me gusta desahogarme con personas Cargo con tinta mi pistola y en mi siel la pongo a Cora Con suicidio cometido en esta estrofa trae rosas a mi fosa Dejaste mi alma rota como dueles mentiosa Trato de contenerme y de hacerme el hombre fuerte e ingrata Tú me sueltaste cuando siempre yo te sujeté Ahora soy un invidente equilibrándose en un puente No tuviste ni el valor para terminarme de frente Está bien vete para que no vuelvas a usarme Y espero que pagues y ores cada lágrima que derrame Fácil no es y ya lo sé a pegarse tanto que alguien Para así después odiarla con todas las fuerzas de mi ser Mierda, vuelto a mierda y tú la culpable O quizás yo por amarte más de lo que tú podías amarme Mierda, vuelto a mierda, así me dejaste Quédate en silencio y deja que mi rencor hable Dime por qué ese cambio tan radical Dime que yo no te quería cambiar O fue una excusa para no seguir más Solo tenía ojos para los tuyos Solo pensaba en un tú y yo Pero concluyo que no fue mucho para ti Hacerte mi mundo Ahora es profundo, inhabitable Ese vacío, turbio, diluvio, sin un dios Pues que seas el sordo, mudo Todo temblaba Las nubes se derretían Las golondrinas caían Y mis demonios se reían Y tú como si nada siguiendo normal tus dos vidas Dijo dos vidas porque te regalé la mía Y yo que no bebía Tú eres mi peor resaca Fuera de acá sal ya esta mente trastornada En zona de abortaje leí lo que decía Tu mirada solo era un párrafo en blanco Porque no sentías nada, ya na' Tú, reina y cruel Te hablo en una mujer Si la ves Dígale que la viviera Dime por qué ese cambio tan radical Dime que yo no te quería cambiar O fue una excusa para no seguir más Te darás cuenta a nadie te amará igual Dime por qué ese cambio tan radical Dime que yo no te quería cambiar O fue una excusa para no seguir más Me pregunto ahora dónde están ¿Dónde? 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 ¿Dónde?